¡Dale! Con una mirada me llenas por dentro Vuelan mariposas que circulan sin tener trayecto Y con besos sellas te trato por completo Más tarde serán ríos de alegría, parece amor eterno ¿Y para qué esperar y detener si el deseo cubre mi piel? Y tú y yo compartimos el mismo sentimiento ¿Y para qué esperar y detener si estas ganas de enloquecer? Sería la cordura y la dictadura de un mundo tan nuestro Que es nuestro amor Y no seré hasta el fin de los tiempos Si fuera Jesucristo bendigo este momento Y ahora te tengo aquí No sé por dónde empiezo Tú me asustas, me intimidas desde el primer momento ¿Y para qué esperar y detener si el deseo cubre mi piel? Y tú y yo compartimos el mismo sentimiento ¿Y para qué esperar y detener si estas ganas de enloquecer? Sería la cordura y la dictadura de un mundo tan nuestro ¿Y para qué esperar y detener si el deseo cubre mi piel? Cometamos la locura Yo me aferro a tu cintura Y ese deseo no lo puedo contener ¿Y para qué esperar y detener si estas ganas de enloquecer? Y estas ganas de besarte y abrazarte ¿Y para qué esperar y detener si el deseo cubre mi piel? Y me mata la impaciencia Tu mirada de inocencia Que me hiciste a besar tu piel Me dice el corazón que no quiero perderte Yo solo pienso en quedarte Y esta noche me la paso contigo Te vente y te digo que Y para qué esperar Mañana no sabemos lo que va a pasar Ay, vente conmigo Y vente de los míos Yo no quiero perderte Yo quiero conquistarte Yo quiero enamorarte ¿Y para qué esperar y detener si el deseo cubre mi piel? Y tú y yo compartimos el mismo sentimiento Y para qué esperar y detener si estas ganas de enloquecer Sería la cordura y la dictadura de un mundo tan nuestro Que es nuestro amor Y tú y yo compartimos el mismo sentimiento Música Y tú y yo compartimos el mismo sentimiento